Por favor, a ver, un mexicano a mí, por favor, un desayuno de rancheros, es decir, de ciudad mexicana, los rancheros, los rancheros son una tortilla de base de semifrutas, le agregamos que son los estrellados, y lo bañamos con salsa ropa de tomate. Ah, pues entonces son los rancheros. También tengo la otra opción que es lobos al comar.